¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé cómo te gusta provocarte Ya lo traes dentro de mí Antes que la muerte no se pare Quiero verte junto a mí Por eso estoy aquí No te vayas amor, defiéndete El silencio y la soledad No te vayas amor, defiéndete Si te vas, no te podré alcanzar Yo digo lo que sé que puedo darte Todo lo que sea por ti Sé que ya no puedo decir nada de él Por eso estoy aquí, porque no te puedo decir No te vayas amor, defiéndete De silencio y de la soledad No te vayas amor, defiéndete Si te vas, no te podré alcanzar No te vayas amor, defiéndete 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 Gracias, muy amables.